Hola neurofans, soy César Ceballos nuevamente aquí con ustedes en un capítulo más de análisis del lenguaje corporal de alguno de los famosos. Muchas gracias por compartir con nosotros sus videos, sus comentarios, sus sugerencias, por suscribirse a este canal en el cual hacemos los videos con mucho cariño para todos ustedes, para que mejores así tu comunicación no verbal y a los que a veces nos cuesta mucho trabajo producirlos por el tiempo y los recursos necesarios que hacer un video de esta naturaleza implica. Desafortunadamente a este canal no le permiten monetizar, seguramente porque utilizamos videos que no nos pertenecen, como entrevistas, películas, fragmentos de filmes y otras entrevistas, lo cual no poseemos los derechos. Pero en fin, son muchas las peticiones del análisis y no tengo la capacidad para hacer lo que todos me están sugiriendo, así que les pido paciencia, aunque sí leo todos sus comentarios. Una disculpa de antemano si no hemos atendido a tu petición, pero realmente son muchas. La razón es que buscamos aquellas solicitudes más pedidas y con placer relativamente a toda la mayoría. Es por eso que, ante la insistencia, hoy analizaremos la entrevista de Millie Bobby Brown, Fine Wolfhard y Noah Schnapp de Stranger Things. Se puede observar al principio de esta entrevista que los tres actores tienen un neurolinguaje abierto, es decir, sus brazos abiertos y sus piernas no están cruzados. Si a eso le añadimos que están relajados, en su conjunto podemos pensar que es un indicio de que tienen una buena disposición, tienen confianza y seguridad. Millie Bobby Brown trata de hacer contacto visual muy sonriente con Finn Wolfhard. Cuando éste hace uso de la palabra, aunque también lo hace con Noah, el hecho de que la rodilla de ella apunte a Finn pudiera sugerir que le gusta a Brown. Sin embargo, en este momento Finn hace un bloqueo con su brazo, excluyendo a Millie Bobby Brown. Si vemos la cabeza de Finn Wolfhard, incluso se direcciona en sentido contrario de Bobby Brown. La entrevistadora pregunta por un adjetivo para la tercera temporada lo que Bobby Brown contesta, triste. Se ataca de risa y pareciera que voltea a ver a Noah en primera instancia, en cuanto dijo esta frase de triste, pero esta frase irónicamente graciosa para ellos. Sin embargo, si observamos más detenidamente, por fracciones de segundo, primero trata de hacer contacto visual con Finn, pero rápidamente corrige y voltea con Noah. Esto es muy relevante porque los seres humanos nos gusta compartir los sentimientos y los momentos especiales que tenemos con las personas que más confianza tenemos y las que evidentemente nos gustan. Fíjate en tu propia reacción cuando escuchas un chiste o algo gracioso. Lo primero que haces es voltear a la persona que más confías o a la que te gusta. Wolfhard, a pesar de todo, sigue imperturbable, mientras que Snap imita la risa de Brown, quien lo toma del brazo y se le acerca mirando a la boca. Lo que pareciera que por unos momentos como si le fuera a dar un beso y a su vez pareciera que Noah se aleja en este preciso momento. Este gesto de intención pudo estar dirigido a Noah, pero también pudo estar dirigido a Finn. Que ante la falta de interés proyecta ese deseo, Millie Bobby Brown proyecta sus deseos hacia un objeto o en este caso a una persona. Cuando la entrevistadora dice que escucha que va a haber mucho amor, Finn dice amorosa, amorosa. Y acto seguido fíjate cómo cruza el brazo sobándose el hombro contrario. Esto es un indicio de que el tema le causa mucha incomodidad. Además de que se está comunicando un mensaje cerrado, que no desea esa posibilidad. Mientras tanto, Millie Bobby en cambio no resiste en tocar el antebrazo de Finn. La entrevistadora pregunta si un solo amor a lo que Finn afirma que varios, al tiempo que Millie Bobby Brown le vuelve a dedicar unos ojitos pispiretos y la sonrisa que finalmente son ignorados. ¿Están preparados para el amor? A lo que Wolfhard precisa que solo en la serie y que en la vida real absolutamente no. En contraste, Bobby Brown está ahí en júbilo y no solo toca a Finn, sino que parece hasta empujándolo, como animándolo a que afloren sus sentimientos. Aunque también dice que no con sus palabras, su cuerpo la contradice y pareciera gritar lo contrario. La mano de Finn está hacia abajo, al tiempo que dice que no, lo cual es indicio que está muy decidido en el tema al ser un gesto dominante. Llama la atención que mientras Wolfhard dijo contundente no, lo hace muy serio, en comparación con Millie Bobby Brown que no para de reír. La risa incontrolable o la risita nerviosa comunica inseguridad. Es un trabajo, afirma Finn, mientras que una sonrojada Millie Bobby Brown necesita echarse aire. Cuando una persona es sometida a un gran estrés o ansiedad, se activan los mecanismos de defensa primitivo de huida o pelea. Esto hace que el corazón lata más rápido, que se irriga más sangre y el cuerpo se caliente. Por eso se representa con frecuencia a una persona que miente o que está muy nerviosa como muy sudorosa. Cuando hablan del primer beso, Wolfhard dice que besó una vez a una chica en el kinder. Millie Bobby Brown rápidamente le dice que no cuenta porque lo hizo pensando que se vería cool. En ese preciso momento, Finn sacude el polvo imaginario de la pierna. Esto significa en comunicación o verbal un gesto que proyecta el rechazo a las palabras. Se está sacudiendo estas palabras, sacándoselas de su cuerpo. El bloqueo con la mano continúa desde que comenzó la entrevista. Después le dice que admita que fue ella su primer beso y lo celebra en grande repitiendo la frase. La reacción de Finn, como se puede observar en esta entrevista, es crear una burbuja imaginaria con sus manos. Y aún así, Millie Bobby Brown lo vuelve a tocar e invade su espacio personal. Es curioso que cuando Finn habla de esos recuerdos, cuando vio la escena del primer beso por primera vez, mantiene la mano un gesto de emblema de alto o detente. Es una señal de rechazo al tiempo que Millie Bobby Brown se derrite al recordar el momento. Todo su torso y cabeza se direccionan en forma evidente y exagerada hacia el actor. Conclusiones. En menos de tres minutos, es claro el momento en esta entrevista que Millie Bobby Brown tiene un fuerte interés amoroso en Finn Wolfhard. Interpretando en su conjunto todas las señales de su lenguaje corporal, la rodilla apuntando, la dirección del torso y la cabeza, y el tocarlo sistemáticamente son indicios de cortejo mostrados por Bobby Brown. En cambio Finn Wolfhard también muestra un sentimiento pero inversamente proporcional al que Brown. El bloqueo con el brazo, la incomodidad mostrada por el beso, sacudirse el polvo imaginario y la señal de alto son gestos que muestran un total rechazo al interés amoroso mostrado por la actriz. A Finn Wolfhard no le interesa a Millie Bobby Brown como pareja. Neurotip. Aprende a percibir las señales de rechazo de otras personas y así podrás enfocar tu energía en proyectos más exitosos, no solo en el amor. Aprende a percibir las señales de rechazo de prospectos que solo te harán perder el tiempo y el dinero y que jamás te harán un pedido. O de menos, te darán un besito. Espero que te haya gustado este episodio. No olvides compartirlo. Suscríbete a este canal para motivar a crear más de este tipo de videos. Haz clic en la campanita para no perderte ninguno de estos episodios. Escribe en los comentarios tus sugerencias, tus opiniones o cuál entrevista o actor quieres que analicemos. Para programar nuestro próximo episodio por supuesto. Si tú quieres llevar tus habilidades sociales a otro nivel, inscríbete a nuestro curso presencial, un bootcamp de dos días, que de manera presencial lo daremos en Guadalajara, donde aprenderás a detectar las mentiras, los significados de las poses, los gestos, emblemas, ilustradores y elementos de la comunicación no verbal. Más frecuentes. Pide informes al whatsapp 33 21 84 23 31. Te lo recomiendo mucho. Yo soy César Ceballos. Te mando un abrazo y te recuerdo usar tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Hasta el próximo episodio transmitiendo del Central Park en Manhattan. Nos vemos en el próximo episodio. Si te quedas hasta el final viendo este otro video, queda más que evidente que Millie Bobby Brown es una rogona y Finn Wolfhard se da mucho a desear. En los videos de las temporadas pasadas o de las temporadas iniciales, se puede apreciar que tanto verbalmente como su lenguaje corporal de Finn, Wolfhard, toma su distancia de esta relación cuando les dice a todos sus fans que aunque los quieran ver juntos, es un programa de televisión, chicos. Afirma. Entiéndanlo. Es televisión. En fin, al buen entendedor, pocas palabras. Hasta la próxima, amigos.